Tienes que grabar, ya está grabando. Ah, ya. Uy, ¿qué? Mira, aquí estoy con mi bocha. Ahorita ya no soy Cielo, soy Sebastián. Sí. Y tengo el anillo. Al fin tengo el anillo. Y soy sexy y masculino. Ya no soy tan puke. Estuvo muy bien. Mira, mira mi espalda. Sí, mira, mira la mía. Bueno, torta. Torta. Chao.